Bienvenidos a un programa más del universo Starlight, donde brillan las estrellas. En este programa la verdad es que el romanticismo viene de la mano de Funambulista, luego el prodigioso violín de Ara Malikian, y luego nos vamos a las noches eternas de este festival, de la mano de DJ Nano, como no podía ser de otra manera, y su oro viejo, que nos hará recordar esos antiguos tiempos discotequeros, y conoceremos a fondo cómo son esas noches que también hacen famosa a este gran festival boutique. Beret, India Martínez, ¿a qué estás esperando? Quédate conmigo en nuestro universo, el universo Starlight, donde brillan las estrellas. Amigos de Starlight, catalana occidente, soy Diego Cantero, Funambulista, quería mandaros un abrazo muy fuerte, un besito, nos vemos muy pronto, mucha música para todos. Bueno, estoy con Diego Cantero, de Funambulista, que es alguien que trae romanticismo hoy al festival, viene por primera vez a nuestro universo Starlight, y quiero saber, ¿qué te inspira este entorno tan bonito? Bueno, pues en primer lugar decir que estábamos deseando venir, la verdad que era una cita que pasaba cada verano, y que siempre decíamos, oye, qué gusto, qué bien, lo que nos cuentan los propios artistas que vienen y cantan, y son amigos, y muchas veces, bueno, pues hablamos de cómo va el verano y cómo van los festivales, y me costaba que este era un sitio especial, es inspirador, es un sitio bonito, se nota que está hecho con cariño, bien hecho, cumpliendo, por supuesto, en estos tiempos difíciles todas las medidas de seguridad, así que contento yo y todo el equipo, la verdad que sí. Recordaremos el deshielo, aplausos desde aquel balcón, le contaremos a los nuevos, lo que una vez nos sucedió, teniendo que esperar, que gire la moneda, haciendo del amor una bandera, podrás decir, que viste a tantos héroes sin su capa por ahí. Llevas 12 años de carrera ya, y la verdad es que es impresionante todo lo que has cosechado, las colaboraciones que has hecho con artistas, como se me viene a la mente con Andrés Suárez, ¿no? ¿Cómo te ves ahora? ¿Cómo has evolucionado y qué es lo que viene? Bueno, en realidad mi evolución tiene que ver con el tío que se levanta todos los días a currar en el estudio, me considero más un artesano que un artista, y me gusta fabricar canciones, tratarlas con mucho mimo y cuidarlas muchísimo. La evolución es los años de experiencia, al mismo tiempo el aprendizaje sobre cómo filtrar y cómo contar las cosas que te pasan. Y como tú decías, al final prefiero hacer una metáfora de lo más sencillo, de lo más urbano, de lo más cercano, que quizá de algo más universal. Yo siempre pienso que las cosas pequeñas nos unen más que las cosas muy grandes. Esa que nunca se apaga si vienes tú, si vienes tú. Traeme la alegría a casa, el corazón que la hace verdadero, un cielo abierto para empezar de nuevo. Una razón de mal, para que vivir sea un cuero. Traeme olor a primavera, y que la soledad se quede fuera. Y venga el tiempo de sentir sincero, como la libertad, como quererte más, como esa luz. Ahora mismo nosotros estamos separados, haciendo esta entrevista con Mascarilla por las circunstancias. Aquí nos lo hemos tomado muy en serio, pero hemos hecho una apuesta por la cultura. ¿Qué te ha parecido todo esto? Y después del confinamiento, subirte a nuestro auditorio y volver a vivir ese contacto. Hace, no hace tanto que pensábamos que íbamos a estar muchísimo más tiempo sin tocar. Entonces, para mí en general, subirme este verano a escenarios como este es un regalo. Todos nos lo tomamos así. Vamos disfrutando de nuevo un montón de primeras veces. ¿Qué pasa, no? Cuando pensábamos que había ciertas cosas que era imposible que nos dejaran de pasar o que nos privarían de ellas, pues estar... disfrutamos de cada detalle, de la quedada en la casa de uno, de ir en la furgo, de las conversaciones, de las previas de los conciertos, de los ratos de después. Ahora sí, muchísimas gracias. Un placer gigante. Señor Tato Lator, señor Alejandro Martínez, un millón de gracias a Starlight por una noche que no vamos a olvidar nunca. Gracias a vosotros de corazón. Hasta la próxima. Bueno, pues nada, aquí Henry Méndez, le mando un fuerte salud y un abrazo bien grande a todos los fans de Starlight y Catalanos Gidentes. ¡Dale mambo! ¡Sentale en la playa con esa boquita, roca como esta, chiquilosamente yo a ti me acercaba! ¡Con aroma yo sentí! ¡Creo que tu nombre me dijiste bella! ¡Es esta realidad! ¡Tu soco refleja con un par de belleza! ¡Difícil de olvidar! ¡Escúchame, mami, gritar! Bienvenido, me imagino que habrá ganas de amenizar esta noche, ¿no? Hoy vamos a poner esto patas para arriba, pero con toda la cautela del mundo. Y tus canciones, El tiburón, que yo venía tarareándola, son míticas. ¿Cómo llevas tantos éxitos juntos? Bueno, la verdad es que normalmente cuando te dedicas a hacer música, pones toda la ilusión y todo el cariño para que tus canciones trasciendan, ¿no? Pero lo que no te imaginas nunca es la repercusión que van a tener cuando son hits que se convierten ya en himnos musicales, ¿no? Como Remarcas con el tiburón, Rayos de Sol, Noche de Estrella, Mi Reina. El escenario en el lounge donde vas a deleitarnos esta noche, ¿qué te ha parecido este entorno, esta cantera, este lugar que creo que es único? Bueno, la verdad es que es especial, nada más entrar y ya ver todo en conjunto, ¿no? Es impresionante y te llena mucho, ¿no? Ver la organización, el orden, todo, la verdad que da mucha confianza. Kilómetro antes de entrar a lo que es el recinto, ya hay seguridad tomándote la temperatura, o sea, en todos los puntos de esquina, hidrogel, siempre personas también diciéndote en todo momento cómo te tienes que comportar. Starlight es una pasada, o sea, yo estoy flipando ahora mismo. Que viva Starlight, familia. Hoy es un año diferente, fiesta diferente, pero estamos aquí gracias a todos ustedes porque ustedes lo hacen posible y a la organización de Starlight también. Un programa más y nos toca buscar a las Starlight Victims. ¿Sabrán del universo Starlight qué artista nos ha hecho una canción dedicada a las noches aquí magníficas de Starlight Catalano Occidente? Pues Alejandro Sanz. Ay, es que no lo sé. Juan Magal. No lo sé. No. No. Espérate, si la cuestión es que yo la he escuchado, la escuché porque... Starlight Victims, tenemos un regalito para ti de Starlight Victims, que es la marca de moda y complementos de Starlight Catalano Occidente. Míralo, a ver, ¿en qué edición estamos? Ojo, ahí me pilla. En la... Me he inventado. ¿En la 20? Noveno. Muy bien, ¿en la novena edición? En la novena. No importa, porque lo habéis venido a pasar bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, esto sale en la tele, ¿eh? Bueno, no importa. Eres Starlight Victims, o sea, sabes, bien. Vienes muchas veces, llevas tiempo viniendo. Llevo nueve años. A ver... Ahí es una vela. Elegante. Elegante, con la estrellita y todo, que es nuestro símbolo. Gracias y pásetelo. Muchas gracias. Starlight Victims, elegante y Starlight Victims. Outtogether dancin', outtogether dancin', outtogether dancin', cheek to cheek. El nació en Beirut. Tiene un don prodigioso, su violín es mágico. Y hoy llega a amenizar las noches, aquí, en Starlight Catalano Occidente, este gran festival. Ara Malikian, disfruten. Es considerado uno de los violinistas más modernos, más importantes e internacionales, porque además, desde luego internacional eres, naciste en Beirut, tienes también origen armenio, libanés, nacionalidad española. Realmente eres un hombre de mundo. Y hoy estás aquí por primera vez para deleitarnos a todos. ¿Cómo te sientes? Pues muy afortunado, muy emocionado también, porque llevábamos mucho tiempo con muchas ganas de tocar en este, en el Starlight, un lugar tan, tan mítico, tan importante, ¿no? Y muchas ganas de encontrar este público, pues proponerles lo que, toda la gana que tenemos para tocar para ellos. Hola amigos, pues nada, soy Ara Malikian, aquí estamos en el camerino del Starlight y a punto de empezar, faltan 15 minutos, creo. Así que muy emocionado, muy feliz, muy contento, muy emocionado de ver tanta gente bonita, tanta gente maravillosa que han venido a vernos. Muy feliz también de todo, de la organización, cómo nos cuida, cómo toma todas las medidas de seguridad y cómo organiza todo esto con mucho amor y mucho cariño. Así que muy feliz, va a ser una noche maravillosa, nos han dicho que hay una lluvia de estrellas, así que mejor lo podemos pedir. ¡Suscríbete al canal! Y es nuestro viaje en el Líbano, donde nací yo, y vamos a aprovechar a hacer un homenaje a este país que ha sucedido muchísimo últimamente. Justamente este tema está dedicado y compuesto, dedicado a un barrio de Beirut, muy cercano de la explosión de la explosión que tuvo. Estaban en los tráficos ahí, todos los pitos, no, pitos es otra cosa, también había pitos, pero en este caso, en este caso, las bocinas, las bocinas de los coches estaban todas tuneadas, estaban, vamos, si alguien no tuneaba su coche, la bocina de su coche, pues era el más pingao del barrio, vamos, así que mejor que no saliera con su coche. Y escuchando todos estos ruidos de bocinas, de música, de gritos, a mí se me hacía todo este ruido hermoso y lo he hecho de menos. Así que compuse un tema, intenté recrear todos estos ruidos que escuchaba en Burchamut, el barrio donde crecí. Muchísimas gracias. Y lo bonito de todo esto es que ver el público acudir al concierto con muchas ganas y mucho cariño. Y yo creo que también es muy, muy bonito de ver todos los organizadores que organizan estos conciertos, que se lo toman muy en serio, se lo toman muy en serio las medidas de seguridad, y se lo organizan con un cariño que quizás nunca habíamos visto antes. Así que hay cosas muy malas porque hay mucho miedo de trabajo por los compañeros, pero hay cosas muy bonitas porque se ve que hay una solidaridad dentro de todos los músicos y el público. Vamos a pasar momentos difíciles que va a costar la cultura, pero la cultura, la música, el teatro nunca se va a desaparecer. Yo creo que ha resistido a terremotos, a guerras, a pandemias y estará siglos y siglos. ¡Gracias! 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 Hola familia, soy India Martínez y esto está a punto de comenzar. A ella le decían la niña del puerto cuando era pequeña. Lo cierto es que India Martínez vuelve a sus orígenes con su último trabajo, que se llama Palmeras, en nombre de su barrio, un barrio humilde de Córdoba, una mujer hecha a sí misma que hoy va a brillar como nunca, les aseguro. India Martínez, quédense. China Martínez. India Martínez ... China Martínez China Martínez ... Bienvenida a India Martínez, acabamos de disfrutar de todo tu arte aquí en la cantera ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acabas de bajarte del escenario de aquí de nuestro universo Starlight ¿Cómo lo estás viviendo? Estoy emocionadísima, lo primero, todavía llevo esa emoción en el cuerpo Ha sido un encuentro, pues como decía, no sé si parecía como el primer concierto que hacía o el último no lo sé, pero ha sido una sensación al principio como extraña por toda la situación pero después se te olvida al minuto uno, se te olvida y lo disfrutas muchísimo No demos todo por perdido, aún no llegó la sangre al río Mi imagen en final, distinto a los demás Seremos lo que siempre fuimos Por restos en nuestro delirio de querer alcanzar Estrellas en el aire Y si aún nos queda una razón Si como a mí, aún te cae ese dolor Tú pediste que la gente fuera responsable y así fue Porque además de todas las medidas que se están tomando que habrás notado aquí en esta Ley Catalano Occidente La gente, tu público fue muy respetuoso, lo habrás notado tú también Muchísimo, he visto a todo el mundo hasta en su sitio, respetando las medidas de la distancia Todo el mundo con mascarilla, le veía los ojitos llorosos a la gente Porque en ese momento que me he bajado, primero he pedido que se queden todos en su sitio Porque hay veces a lo mejor que la emoción le pueden hacer, no sé, moverse Se han quedado todos en su sitio Y tenía que bajar, verlos un poquito más de cerca Ya que ellos están ahí totalmente quietecitos Que no se pueden mover para ningún lado Que tienen que estar todo el rato con la mascarilla Y digo, me voy a acercar Porque a mí eso Me gusta muchísimo Verlos de cerca Y verles las caras a ellos de la emoción Muy buenas noches, Starlight ¿Cómo estáis? Ya nada más que el hecho de estar aquí en este escenario Y que vosotros hayáis podido estar aquí Ya de antemano quiero deciros que sois unos valientes Que muchísimas gracias Porque esto es un paso más para intentar encontrar esa normalidad que estamos buscando Lo que queda de la niña del puerto A esa niña pequeña a la que llamaban así Del barrio de las palmeras en Córdoba Que también es el nombre de tu álbum Que vuelve a tus raíces de alguna manera Sí, sí, sí Es un disco que recuerda mis orígenes Lo de la niña del puerto Fue cuando justo después de los 11 años de vivir en Córdoba Me voy a Almería Y en el puerto de Roquetas de Mar Donde me crío Donde empiezo a cantar Por los bares de por allí Del puerto Y la misma gente decía Mira, escucho a la niña esa del puerto Que canta y tal Ellos mismos me pusieron el nombre Pero queda todo en el escenario Yo me acuerdo constantemente De lo que fui, lo que soy, lo que quiero ser De mi gente, de lo que he ido aprendiendo en el camino Y todo lo que me queda Entonces esa niña siempre está dentro Es que no soy de piedra Soy un huracán Que vive de pasiones No soy una estatua En una una De cristal Quiero retirme en sus brazos Quiero conocerle Que a mí no me ha mirado de nuevo Es que cuando me rosa Prendo a fuego al mar Te digo Ya lo sé Es cruel Dúmame Todo no es Casualidad ¿Verdad que no? Muchísimas gracias Yo ahora mismo me encuentro en Le Club Uno de los reservados Que forma parte De las múltiples opciones Que hay aquí Para disfrutar de la noche Porque las noches En el universo Starlight Son únicas Y las opciones Son tantas Que es imposible No disfrutar Vamos a hablar con los responsables Que hacen que las noches Sean inolvidables aquí Y conocer Todos los entresijos Elena Valverde Responsable de eventos Y hospitality De aquí de Starlight Catalano Occidente Del festival ¿Qué se hace aquí? Pues un poco variado Desde eventos pequeños Como hablo De tipo cumpleaños Hasta hemos llegado A tener desfiles de moda Eventos de empresas importantes Solamente hace falta imaginación Para crear lo que uno quiera Tú llegas a Starlight Te vienes a cenar A nuestro magnífico restaurante Que tenemos Que es espectacular Disfrutas del show En directo Que tenemos Preconcierto Luego te vas Al auditorio Donde disfrutas De alguno De nuestros grandes Y fabulosos artistas Y luego ¿Para qué te vas a ir a tu casa? O sea, te quedas aquí Te tomas una copa En un reservado Con nuestros DJs Que son estupendos Y fantásticos Nosotros lo llamamos Experiencia 360 Porque es lo que realmente Es vivir Starlight ¿No? Las noches Aquí en Starlight Catalano Occidente Son únicas Quiero que nos cuentes Tú como responsable Cómo son Cómo es la dinámica Aquí detrás Tenemos el escenario De lounge Que es el escenario pequeño Donde vienen muchos artistas A amenizarla también La noche Cuéntanos Con toda la problemática Que estamos teniendo Del COVID Hemos tenido primero Que reducir aforos No tenemos la entrada normal Que había todos los años De pista Sino que hemos convertido Como ves Todos los espacios En reservados Estamos yendo A una media De unos tres DJs por día Y este año En comparación Con años anteriores Hemos introducido Muchas más actuaciones En directo Como puede ser Lérica Henry Méndez O esta noche Que tenemos Oro Viejo Con DJ Nano Y luego también Después de los conciertos En el auditorio Siempre aquí hay un show ¿Verdad? Siempre Nosotros contamos Con un equipo artístico Formado por Ocho bailarines Y dos acróbatas Una vez que terminamos Con la actuación Del artista Del escenario grande La gente Viene a la zona Del lounge Y siempre arrancamos Con ese show De los artistas Con música en directo Voz en directo Coreografías Que hacen únicamente Para nosotros Para Starlet Plumas Brillos Color Alegría Magia Y con Luca Que es el director Artístico Creativo De todos los shows Efectivamente La experiencia Starlet Empieza En cuanto El cliente Entra por la puerta Entonces nosotros Este año La verdad Que es un año Un poco particular Como sabemos Entonces siempre Les hemos recibido Con un welcoming O sea Con unas pintas Muy espectaculares Al principio Para recibirles Y hacerles una foto Con nosotros Y ya Con eso Empieza La experiencia Starlet Este año Esto es un poquito Más complicado Por lo de las distancias Y tal Luego Antes del concierto Cuando la gente Ya está aquí Y tiene que esperar Entrar Para entrar En el auditorio Entonces le ofrecemos Un espectáculo Más cortito De día Decimos nosotros Digamos más ligero Y normalmente Cuando salen Del concierto Entonces ya Le damos un espectáculo Un poquito más Amplio Más largo Para entretenerles Y que se queden Aquí un poquito Con nosotros Este año Hay muchas normas Hay que cumplirlas Y a veces A la gente Hay que recordárselo Entonces nos hemos inventado Un pequeño sketch Para de Como si fuéramos Azafatas de avión Por lo cual Le damos la bienvenida A bordo De este vuelo Hacia las estrellas Y entonces Pues estamos aquí Dándole Dándole la norma De una forma Un poquito más ligera Y que Para que las cumplan Pero que no sea Un recordatorio Difícil Triste o pesado Si por mí fuera Si por mí fuera Haría lo imposible Por tenerte entera Ay, ay, ay Que si por mí fuera Serías el aire Que mueve mi bandera Y si por mí fuera Si por mí fuera Te llevaría conmigo Incluso aunque me duela Ay, ay, ay Que si por mí fuera Inventar un camino Sobre tus cadenas Él siempre dice Que su música No tiene etiquetas Y no las necesita Pero nosotros Tenemos que decir Que si algo es él Eso es exitoso Ha hecho dúos Con importantes artistas Internacionales Como Sebastián Yatra O nacionales Como Pablo Alborán No necesita casi presentación Lleva poquito Pero su carrera No deja de subir Beret está hoy Y sin duda Nos va a hacer cantar Yo no la cambio Por otra Si por mí fuera Si por mí fuera Haría lo imposible Por tenerte entera Ay, ay, ay Que si por mí fuera Serías el aire Que mueve mi bandera Si por mí fuera Si por mí fuera Te llevaría contigo Incluso aunque me duela Ay, ay, ay Que si por mí fuera Inventaré un camino Solo a tus cadenas Que ganas teníamos De tener aquí a Beret Y aquí lo tenemos Y se estrena hoy En nuestro universo Starlight Bienvenido ¿Tienes ganas? ¿Qué te está pareciendo Todo esto? Tengo un tonazo de ganas De verdad Tanto yo como mi grupo Lleva muchísimo tiempo Esperando para un concierto Y bueno Hoy va a ser el día Circunstancias especiales Lo habrás visto Nos lo hemos tomado Muy en serio Muchas medidas de seguridad ¿Qué te parece esa apuesta Que ha hecho Starlight Catalano Occidente Y todos para dar ese apoyo A la cultura Y a la música en directo? Bueno, agradecido completamente Tanto yo como el público Por el hecho de Que a pesar de que estamos viviendo Entre comillas Este caos Con toda la pandemia Y tal Por lo menos podemos Podemos seguir yendo A conciertos ¿No? Chaval, estamos aquí en Marbella Después de seis meses Se va a tocar en Starlight Tanto yo como mi equipo Tenemos muchísimas ganas ¿Cómo estás? Hippie Miguel Especie todas las especies Has hecho colaboraciones Con un montón de artistas Internacionales Como Sebastián Yatra Nacionales Como Pablo Alborán Que también es andaluz Como tú Sueño ese temazo Que está teniendo muchísimo éxito Que espero que hoy suene En la cantera Quiero que me cuentes Si te esperabas Todo este éxito Tan grande En tan poco tiempo Y luego si nos puedes Improvisar algún estribillo Que creas que hoy Puede pegar En esta noche mágica Que te tenemos aquí Bueno, no me lo esperaba Para nada O sea, por el hecho de que Yo incluso El hecho de ser cantante No me lo esperaba Yo quería estudiar técnico de sonido Lo que pasa que Entre una cosa y otra circunstancia Me he dado cuenta De que ese hobby No era tan hobby Sino que me gustaba Más de lo que pensaba Por lo tanto Ya el hecho de estar En los conciertos De estar haciendo música Me parece increíble Y el hecho de que la haga Ya haya ido tan bien Y la gente me haya dado tanto amor Me parece increíble Y yo creo que Bueno, me escribí yo Que pegue hoy Con Starlight Echaba mucho de menos Los conciertos Así que tengo un tema Que se llama Te echo de menos Que yo creo que En estribillo Pues sí, pega mucho Te echo de menos Aunque yo fui quien te eché A veces no sé qué quiero ¿Cuál es tu función, Pablo? Pues encargarme un poquito De todo De que salimos de Sevilla Hasta que llegamos Viajes, alojamientos, comidas Movidas en el escenario Tengo la camiseta Que se ha marcado Mi rock manager, Pablo Canina, Emilio Batería Baterista Se dice, ¿no? Baterista Baterista Después de seis meses Se envuelvan Ay, Frank, hijo Qué sensación Ya nerviosismo Ya gana Gana de ir a tocar Si lo que más duele No se dice Si lo que se dice No te duele Si no basta Por todas nos bañas El baile Si lo que más duele No se dice Si lo que más duele Si lo que se dice No te duele Si no basta Por todas nos bañas Yo voy bien El baile El baile ¡Vai, vai, 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 vai! ¡Vai, vai, 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 vai! Nosotros tenemos una sección, intentamos cumplir sueños, y nos gusta a veces cumplir sueños de fans. ¿Qué te parece si vamos a por una fan o un fan para que te conozca? Aunque esa persona no lo va a saber, ¿la vamos a engañar o le vamos a engañar? Lo veo perfecto, lo veo perfecto. O sea, si yo puse esa fan estaría súper ilusionada, te lo juro. Ella me llama, me llama, no sé qué hacer, llama, me llama y si volveré. ¿Qué pasa, Beret? ¿Levanta pasiones o qué? Sí. ¿Por cuál queréis escuchar hoy en el auditorio de Beret? La de Me Llama. ¿Qué os gusta de Beret? Pues, ¿cómo expresa los sentimientos en las canciones? Ahí va, lo mismo. ¿Te veo un poco nerviosa, Lucía? Sí, bastante. ¿Te brillan los ojos? ¿Te gusta Beret, verdad? ¿Te gusta mucho? Mucho, mucho. Bueno, yo me imagino que estarás nervioso. Sí, sí, además de que, bueno, imagínate, si yo estuviese en su lugar, yo te llevo al te lo juro. ¿Eres muy fan? Cuéntame, ¿lo sigues desde el principio? Desde que tenía más o menos nueve años, tengo quince. Madre mía, madre mía, pues sí, desde el principio, principio. Cuando tenía rato y todo. Madre mía, bueno, y oye, a ver, yo no te puedo decir que lo vas a conocer porque es imposible, todavía no ha llegado, pero oye, quizás, quizás podríamos enseñarte, por ejemplo, el camerino. Bueno, ¿qué te parecería eso? Muy bien. Conocer el camerino de él, que sabes que los camerinos son un sitio muy importante para el artista. Bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer porque ese brillo en los ojos que veo no lo he visto en otras personas. Así que, ¿qué te parece ese? Venga, acompáñame a ver qué pasa. Ay, te temblando. Es que además es una cosa que yo creo que cuando se da esa sorpresa, yo siempre pienso cuando yo tenía quizás esa edad y me gustaba algún artista, ¿no? Yo soy tanto su música y que aparezca una persona y que hable con él, yo qué sé, me encantaría, te lo juro. Hola, Beret, soy Lucía y vengo de Cádiz. Tengo 15 años y escucho tu música desde que tengo 9 o 10 porque mi abuela murió y a raíz de ahí yo lo pasé muy mal y te descubrí. Y desde ahí no he parado de escucharte. Me siento muy identificada con todas tus canciones. César, el artista no llega todavía, ¿no? ¿Podemos ver el camerino que nos dice? ¿A cuál vamos? ¿A este? Ahí viene. Mira, esto es un camerino de artista. Hola. Pásate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo de verdad, pero es que no puedo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estás dicho que un camerino vacío, sin nada, ¿no? Estás mentira, estás mentira. Estás emocionadísima, vas a llorar. Ya, me han dicho que me escuchas hace un montón de tiempo. ¿No has dicho nada de la rata? ¿Qué dices? De que tú tenías rastro. Qué bueno. ¿Te nunca has visto en concierto? No. Qué guay. Espero que hoy te lo disfrute muchísimo, de verdad. ¿Sabes qué estaba ahí? No me lo confio. No me lo confio. ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Qué me has sentido? ¿Qué me lo confio? Sí, qué me lo confio. ¿Qué me contaba de la abuela y todo? ¿Eh? ¿Ahora me llores? ¿Ahora me llores? ¿Ahora me llores fuerte, no? ¿Eh? Si por mi fuera, si por mi fuera, me llevaría conmigo incluso que me duera. Ay, 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 que si por mi fuera, inventaría un camino solo a tus maderas. ¿Cómo estamos, familia? A él le avalan muchos años como DJ y lo cierto es que mueve masas. Su espectáculo Oro Viejo alucina y a la gente le encanta porque al final lo que hace es recordarle antiguos tiempos discotequeros. Hoy vuelve aquí para hacernos vibrar y disfrutar. Él es DJ Nano. No se lo pierdan. ¡The Patriot Cow! Bueno, es un placer para mí tener un año más aquí a mi lado a DJ Nano, al gran DJ Nano Bienvenido, por fin, oro viejo en el festival, en Estadle Catalano Occidente, este año repites y yo creo que es lo que necesita ahora la gente después de toda la situación es vivir algo así Sí, desde luego necesita cosas bonitas, cosas alegres sonreír mucho y levantar los brazos en señal de alegría Bueno, pues oro viejo es, para que lo entendáis todos, es, por así decirlo, una recopilación muy divertida de lo mejor de la historia de la música electrónica vamos desde finales de los 80 aproximadamente hasta el año 2000 es lo que estoy haciendo entonces cogemos los mejores hits de toda la historia electrónica que son infinitos casi y hacemos una sesión muy divertida porque la sesión en lo musical es algo muy positivo muy vocal muy melódico muy alegre y por eso oro viejo tiene esa magia que tiene que es una fiesta realmente divertida ¿Cómo dices? Pues nada, que un abrazo a todos que viva el amor que viva la música de baile y que viva la madre que os parió a todos Termino un programa más de Universo Starlight donde brillan las estrellas pero me tienen que prometer, por favor que la próxima semana van a estar aquí conmigo disfrutando de todo porque además viene David Bisbal que es un grande y además es un habitual aquí en Starlight Catalano Occidente les espero porque como siempre ya saben que aquí todo puede pasar y los sueños se cumplen por favor, a disfrutar hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!